670 kilos de carne se decomisaron en lo que va de noviembre. El producto no cumplía con los estándares de calidad necesarios. Por ejemplo, el traslado se hace en vehículos que no están adaptados para la movilización de los alimentos. No se cumple con la cadena de frío, explicó Luz Aguilar, directora distrital de Agrocalidad. Que se conserve la cadena de frío del producto es muy importante, entonces igualmente si no cumplen con estos requisitos, sobre todo de mantener la inocuidad del producto, pues este podría ser decomisado. De acuerdo a los estándares internacionales, se debe garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar la contaminación de los mismos porque afectaría la salud de los consumidores. Para cumplir con esta normativa, Blanca Quesada, comerciante del mercado Unión y Progreso, invirtió en un vehículo con refrigeración para así garantizar la calidad del producto que expende. Pagamos para que venga el producto de calidad, entonces en la parte de afuera no lo hacen, entonces lo venden económico y eso perjudica también a la alimentación a nuestros ciudadanos. Sin embargo, algunos incumplen con el procedimiento. Eso al menos se muestra en los operativos efectuados por Agrocalidad. Desde el 2017 se decomisó 6.600 kilos de aves y 14.300 kilos de carne de cerdo, aunque es una cifra baja en relación a los 150 bovinos y los 60 cerdos que se faenan a diario en Santo Domingo. El fin de semana realizamos un operativo en una feria ciudadana del sitio de proletariado donde estuvieron nuestros técnicos, pues sí encontraron algunas novedades. Esto es que lamentablemente se tuvieron que realizar algunos decomisos porque los puntos de venta no justificaron la procedencia del producto cárnico. Es necesario realizar los operativos permanentes para garantizar la calidad del producto que se expende en toda la ciudad, señaló Gonzalo Ramírez, expendedor de carne en el mercado Unión y Progreso. Las personas que le venden en la calle o en la esquina que pelan un cierto chancho, no sabemos qué procedencia, estará enfermo y a qué vamos a llegar a algún momento. Por el momento no puede pasar nada, pero a futuro puede llegar alguna enfermedad que puede ser grave. En noviembre, Agrocalidad realizó operativos que dejó 30 infractores por incumplir con el procedimiento que garantice la inocuidad de los alimentos.